En alerta están los taxistas de Tuluá por el aumento de casos de hurto donde los conductores han resultado afectados. Frente a estos casos se estudia la posibilidad de crear nuevas estrategias de seguridad para este gremio. Son casos que se están presentando aquí dentro del municipio, ya se coordinó con Secretaría de Gobierno, con la red de los taxistas para que cualquier información que ellos tengan, la misma ciudadanía nos la suministre, para nosotros empezar ya a individualizar por medio de fotografías, están verificando también algunas cámaras que se tienen de locales comerciales y de aquí del municipio con el fin de identificar e individualizar a estas personas que están cometiendo estos hechos. Por el aumento de hurtos en la ciudad se estudian nuevas estrategias para evitar que más taxistas o personas del común se vean afectados en estos hechos. Las recomendaciones serían tratar de ubicar siempre, pues uno sabe el trabajo riesgoso que ellos tienen, porque ellos no saben qué personas es la que se les usa en el servicio, pero entonces tratar de que las personas que recogen sean en sitios abiertos, que sean en sitios donde de pronto hayan varias personas, por el momento de algo, pues sean varios los testigos, en caso de que se llegue a presentar de pronto cualquier hecho. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.